Y es que sin duda ya hay que ir calentando motores para la Copa Oro, hay que ir calentando motores para una competición a la cual no nos queda para esperar ni tres meses para que comience. Y es que hoy veremos los jugadores legionarios con los que contará Luis Fernando Tena y un posible once increíble con lo que puede contar Tena si todo se da para bien, así que acompáñame, déjame tu like, tu suscripción y comenzamos. Bueno gente, hoy veremos directamente cómo Luis Fernando Tena puede empezar a planificar el once para Copa Oro según los legionarios. Y es que hablo aproximadamente de seis legionarios con los que puede contar Luis Fernando Tena para crear un once competitivo para que en Copa Oro realmente no nos falte absolutamente nada y al día de hoy podamos tener una selección que estemos posiblemente medianamente seguros de que va a pasar por lo menos de la primera ronda y va a llegar a octavos e incluso hasta cuartos de final haciendo una gran participación para Guatemala. Y el once mi gente, el once es el siguiente y se los dejo en pantalla. Nicolás Jaén que es un legionario, está entre los legionarios Aaron Herrera si todo se da bien, Gerardo Gordillo y Matán Pelé. Ya se dan cuenta que los legionarios tienen una flechita para arriba. Y adelante mi gente que es donde más me genera bastante confianza si se llega a dar a favor de Guatemala. A mí me gustaría que Luis Fernando Tena en todo caso pusiera a Arquímedes Ordoñez como media punta y a Rubio Rubín como nuestro delantero centro titular. Creo que después de lo que vimos contra Guiana Francesa sabemos que Rubio Rubín será nuestro delantero centro titular. Creo que de eso no hay ninguna duda. Hoy por hoy quiero que nos centremos en esto. La cantidad de legionarios que tiene Guatemala para escoger está Aaron Herrera, Nicolás Jaén, Matán Pelé, Gerardo Gordillo que seguramente ahí será titular, Arquímedes Ordoñez y Rubio Rubín solo los fijos con los que podría contar Tena para tener una selección competitiva. Y es que lo voy a decir, desde mi punto de vista nunca Guatemala había tenido una selección tan fuerte. Y lo digo con todo el respeto de la selección de 2006-2005, selecciones que realmente estuvieron a nada de ir a un mundial, pero es que hoy con un Arquímedes Ordoñez que está haciendo las cosas increíble y que siempre que juega con selección destaca un Aaron Herrera que quiere jugar para Guatemala y que es un lateral en Estados Unidos titular, Rubio Rubín que siempre tiene los minutos, no digamos obviamente Matán Pelé que es un jugador muy constante en Israel y que sabe a lo que juega. Y Nicolás Jaén que en el último partido contra Guiana Francesa demostró absolutamente todo lo bueno que tiene ese portero y que merece seguir en Europa. Sin quitarle mérito a Gerardo Gordillo que no pudo jugar por temas físicos pero es uno de los jugadores más importantes que tiene Tena hoy en la defensa. Y eso que en la defensa también hay competencia, está Pinto, está Gordillo, está Samayoa que no lo hizo nada mal contra Guiana Francesa y hasta notó gol. Fue increíble lo de nuestra selección y ahora Luis Fernando Tena. Con este once Luis Fernando Tena y estos legionarios pueden cambiar la situación y hacer que Guatemala realmente compita, hacer que Guatemala realmente en Copa Oro no vaya de paseo como pasó la última vez que clasificamos de forma directa y nos ganó hasta Cuba. No, esta vez equipo, que nos toque equipo al que realmente le podemos ganar. Eso espero yo, estos son los legionarios que a mí me gustaría con los que contara Tena, son los principales y yo considero que en base a esto Tena tiene gran potencial para mejorar y demostrar la selección que hoy tenemos. Repito, Nicolas Hagen en portería, Aaron Herrera, Gordillo y Peleg atrás, Kimi como media punta posiblemente y arriba Rubio Rubín. Increíble lo de Guatemala, gracias por estar aquí. Si es que aquí estás mi gente, déjame tu like, tu comentario, tu suscripción. ¿Qué es lo que opinas de este once? ¿Qué legionarios te gustan? Y mi gente nos vemos, hasta la próxima.